más relajada, que a fin de cuentas nos está ayudando para tener una vida mucho mejor y pasarla, incluso en esta misma vida, nos está beneficiando. Y probablemente lo que ahora que la comenta a muchos de los que lo escuchan, pues es algo que todavía no logra entrar por sus oídos, se resisten. Normal, porque a veces dice, ¿para qué me habla de problemas? Y eso ya lo tengo yo muy claro. ¿Cómo puedo hacer de los problemas estar bien? Pero hay que plantearnos realmente, cuando tenemos un problema y si además nos preocupamos y angustiamos por ese problema, ¿somos felices? ¿En ese momento estamos bien? Cada uno conteste a sí mismo. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. A nuestros familiares, por favor, preocúpense, preocúpense mucho porque eso me va a ayudar a solucionar mi problema. Pero sabemos que eso no sirve de nada. La preocupación no soluciona el problema. De hecho, simplemente lo empeora. Nos lleva a pasarla peor todavía más de lo que es el problema. Por eso Shantideva dice, busca ante los problemas, busca solucionarlos. Busca los medios para solucionar el problema. Entonces, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Ahora, si el problema no tiene solución, pues tampoco hay por qué preocuparse. Así que, y cualquier tipo de problema que estamos experimentando, problemas del trabajo o porque no tenemos trabajo o problemas económicos o problemas de salud, cualquier tipo de problema, darse cuenta de que preocuparse no sirve, no soluciona nada. Y que si estamos pasando por una situación desagradable, desafortunada, es porque yo simplemente estoy experimentando las consecuencias de mis actos. En el pasado hice una acción negativa, por eso ahora, como consecuencia, estoy experimentando problemas, estoy experimentando dificultades. Y simplemente el poder salir de esa situación del problema, ver una perspectiva más amplia como que es consecuencia de mis acciones y ya está, nos ayuda a tener una mente mucho mejor. Y el hecho de plantearnos todas estas situaciones que experimentamos así, como consecuencia de nuestras acciones negativas, pues nos está ayudando, incluso en esa situación desagradable, de acumular virtud, de acumular acciones virtuosas, de acumular méritos. Y si además de eso fuéramos capaces de aplicar esta práctica de dar y tomar, entonces pues todavía muchos más méritos acumulamos, es como aprovechar esa situación desagradable para animarnos a hacer algo con relación a los demás y por lo tanto, al hacerlo, pues estamos acumulando méritos. Y también el hecho de hacer esta práctica es como si estuviéramos haciendo una puya para poder solucionar nuestros problemas. Así que es una buena oportunidad también que podemos tomarla. Y en situaciones en las cuales no estamos bien o estamos infelices, es buen momento para aplicar el tonglen, el dar y tomar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No, no, no. No, no, no. El apego muy fuerte nos entristece, nos hace infelices y entonces tú piensas, bueno, yo desde tiempo sin principio me estoy familiarizando con este apego y lo único que hace en mí es hacerme daño. Me hace ser infeliz y lo peor es que no soy la única persona que está pasando por una situación similar. En el mundo hay muchos seres que también están afligidos por un apego muy fuerte en sus mentes y también están sufriendo por ellos. Entonces, pues ojalá que ese apego que existe en sus mentes que les está haciendo daño, ojalá venga en mí, madure en mí y yo a la vez sea capaz de darle toda la virtud, todas las raíces de virtud que haya acumulado dárselas. Yo creo que la mayoría de los que están aquí ya saben cómo es esa práctica del dar y tomar, el tonglen. Y como dicen los grandes maestros y dice el ama, no es que yo sea alguien con experiencias, etcétera. Pero siguiendo las enseñanzas de los grandes maestros nos dicen que cuando uno practica el tonglen, por ejemplo en este caso en el apego, el hecho de hacerlo así, de tomar el apego en los demás y dar a cambio nuestra virtud, ayuda a que el apego que está en nosotros, que nos está afligiendo, se pacifique, disminuya. Entonces, es una maravilla el poder utilizar situaciones adversas para acumular virtud. Entonces, tenemos que aprender cómo utilizar cualquier situación a las que nos enfrentemos para acumular más mérito, para acumular más virtud. Como por ejemplo, si se puede aplicar en cualquier tipo de problemas, que puede ser tanto a nivel mental como a nivel físico, por ejemplo, una enfermedad. Si estás pasando por una enfermedad, claro, practicar tonglen no te va a curar de forma inmediata de la enfermedad, no te va a liberar de la enfermedad, pero te ayuda a tener una perspectiva diferente acerca de la enfermedad. Por lo menos te estás planteando que si estás enfermo es porque en el pasado hiciste algo malo, hiciste una acción negativa y que ahora ha madurado en forma de enfermedad. Por eso es que la pasamos mal, porque es consecuencia de una acción negativa. Entonces, al igual que tú, hay muchos otros seres que también se ven afligidos por la enfermedad. Entonces, tratas de aplicar esta dar y tomar, de tomar su enfermedad y dar a cambio tus raíces de virtud. Y entonces, esa práctica en situaciones como de enfermedad o de cualquier otro problema, nos está ayudando, por un lado, a estar mentalmente mejor y también a acumular muchísimos más méritos. Muchos más méritos porque nuestro objetivo o lo que estamos haciendo está dentro de lo que es el vehículo Mahayana. Y por lo tanto, muchos más méritos los que acumulamos. Pero también es verdad que para hacer esta práctica de tonle hay que ser muy valientes. Porque si de por sí ya tenemos problemas que son insoportables y todavía, ¿qué estamos pensando? Pues que vengan más problemas. Yo tomo los problemas de los demás. Pues para ello hay que tener una mente valiente. Para alguien que no esté muy familiarizado con las enseñanzas, pueda, y están escuchando esto, puedan pensar, bueno, esto parece de locos. Parece que nos están diciendo cosas sin sentido. Pero no es verdad, no es ninguna locura. Es algo que nos beneficia y que además nos está ayudando a acumular más méritos, más virtud. Pero claro, si vamos a hacer esta práctica, la estamos haciendo con una buena motivación. Es decir, si la vamos a hacer no es porque estamos esperando algo a cambio. Si la haces pensando, bueno, la voy a hacer para que así me recupere de la enfermedad o para que pueda acumular muchos méritos que me hacen falta o para que la voy a hacer para solucionar mis problemas porque dicen que ayuda a los problemas. Pues entonces ya no es una auténtica práctica del dar y tomar. Para que realmente sea auténtica, para que realmente traiga los resultados de esta práctica, pues tienes que pensar de manera honesta dentro de ti. Voy a hacerlo pensando en los demás. Ojalá realmente yo pudiera tomar sus problemas. Ojalá pudiera yo liberarlos de esos problemas. Que vengan a mí esos problemas. Y el hecho de pensar que sus problemas vengan a mí, que vengan esos problemas que están experimentando los seres a mí, no significa que voy a experimentar más problemas de los que ya tenía. Porque realmente no somos capaces. No podemos tomar el problema del otro. No podemos. Pero lo que estamos haciendo es cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar nuestra mentalidad. Y es ahí donde más afecta y donde más está beneficiando. No, 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 no. Y algunos van a pensar, bueno, esto está para reírse, lo del budismo. Porque solo nos hablan de sufrimiento. Uno viene para estar un poquito mejor y nada más nos está hablando de las cosas malas. El sufrimiento es sufrimiento. Pero es que precisamente para que nosotros seamos capaces de pacificar el sufrimiento, primero hay que conocerlo. Hay que identificar el sufrimiento, hablar del sufrimiento. Porque entre más lo conozcamos, más deseamos eliminarlo. Más deseamos saber los medios para pacificar el sufrimiento, eliminar el sufrimiento. Por eso es necesario conocerlo y por lo tanto es necesario hablar del sufrimiento. Porque cuando hablamos del sufrimiento nos genera ese deseo de querer librarnos de ese sufrimiento. Buscar los medios para hacer lo opuesto, que es acumular méritos, trabajar para acumular méritos. Entonces es necesario hablar del sufrimiento. Porque si no queremos hablar del sufrimiento, si dejamos atrás ese tema, entonces no estamos creándonos el camino. No nos va a llevar a donde queremos llevar. Es el medio que nos impulsa a acumular la virtud. Como no está José, pues no podemos hacer muchas preguntas, dice Nama. Pero bueno, entonces seguimos con nuestro tema. Bueno, pero en lugar de José tenemos a alguien. Súguesela. Ah, sí, tú. En lugar de José a lo mejor tú puedes ayudarnos. Uy, se está preocupando. Es broma, es broma. Vale. Estuvimos hablando de los cinco oscurecimientos. ¿Cuáles son? Cualquiera que quieran. Como la mayoría de vosotros estuvieron en la clase pasada, pues lo deberías de saber. Los cinco tipos de oscurecimientos. ¿Estás a punto de decirlo? Más o menos. ¿No es algo? ¿Es algo? ¿Es algo? Múnk, pá, niqú, agitación, malicia, malicia. No sé. ¿La duda? ¿Texo? Entonces, vamos recordando el tema, está bien lo que has dicho, eran siete, de hecho eran siete, pero que luego se iban agrupando algunos para hacer cinco. Y había una razón también para ello. Vale, entonces, lo que decían en el verso dice, la agitación y el arrepentimiento. Bueno, si quieren les digo los siete para que estemos más ubicados. Son la agitación, el arrepentimiento, la malevolencia, la pesadez mental o ignorancia, el sueño, los deseos y la duda. Entonces, los primeros dos, que es la agitación y el arrepentimiento, se cuentan como uno. Es como si fueran familiares, no son lo mismo, pero son muy cercanos, son como si fueran familia cercana, la agitación y el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque los dos nos llevan a lo mismo, a perder el objeto, a vernos dispersos, distraídos. Nos lleva una mente dispersa hacia afuera. Y estos dos, ¿a qué están afectando? La agitación y el arrepentimiento afectan a encontrar este estado de paz mental. Eso es lo que está afectando. No, 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 no. luego los otros dos que vienen juntos la malevolencia viene aparte y luego los que vienen otra vez juntos es la pesadez mental y el sueño ¿por qué? porque los dos igual son parientes muy cercanos, en el sentido de que los dos llevan a la mente un estado como de que la apagan le quitan fuerza la van apagando es como, por ejemplo, cuando comemos una comida muy abundante ¿qué es lo que sucede? pues nos lleva a una pesadez, esa pesadez mental y también nos lleva al sueño, cuando hemos comido mucho pues también nos produce sueño pues es lo mismo que sucede pesadez mental y el sueño nos están llevando a que una mente se vea apagada, sumisa y cuando en realidad tenemos que avivar la mente, mantener la alerta y esta nos las va apagando por eso vienen juntas estas dos ¿y si sucede? si, si, si el sueño es que se ha estado en el sueño Entonces, le llamamos cinco oscurecimientos. ¿Por qué oscurecimientos? En realidad sabemos que existen en nosotros los engaños o las emociones aflictivas. Los engaños como pueden ser la ignorancia, la ignorancia en relación al desconocer realmente la entidad del objeto. También están las visiones erróneas y hay muchos otros engaños, que por eso le llamamos los seis engaños raíces o los 20 engaños secundarios, que están afligiendo a nuestra mente. Entonces, oscurecimientos se les llama porque lo que queremos hacer para combatirlos a estos engaños es lograr los tres adiestramientos superiores. Ahora, lo que de algún modo impide o nos obstaculiza el poder desarrollar estos tres adiestramientos superiores son estos oscurecimientos. Por eso se le llaman oscurecimientos, porque nos están impidiendo el poder lograr los tres adiestramientos superiores. Como los ojos inconscientes, porque los niños tienen la capacidad de los tres adiestramientos superiores y encima de los tres adiestramientos superiores. Si, se pregunten a los dos cadenarios de los tres, que pueden ser diseñados un poco más, el poder de los tres adiestramientos superiores. the word eso es sobre los tres adiestramientos superiores. Entonces, cuando hablamos de la mente maliciosa, por un lado, y el otro oscurecimiento, que son los deseos sensoriales, son un oscurecimiento especialmente hacia la ética. Son los que impiden la ética, los que crean obstáculos para poder lograr la ética. Cuando tenemos una mente llena de deseo, que está siguiendo el deseo, entonces deja a un lado la ética, al igual que una mente muy maliciosa, olvida la ética. Entonces, por eso son obstáculos a poder lograr una disciplina ética. Entonces, cuando hablamos de la pesadez mental y del sueño, ellos crean un obstáculo para la mente, en el sentido de que nosotros tratamos de desarrollar una mente en la cual pueda mantenerse en su objeto de concentración, que no se vea dispersa, que no se vea distraída, que pueda mantener claro su objetivo, que pueda estar en ese estado de paz mental que se refiere a un estado en el cual está en el objeto y no se ve dispersa. Y precisamente la pesadez mental y el sueño lo que hacen es que la mente la apacigua mucho, entonces ya no tiene esa claridad con el objeto, impide una concentración clara en el objeto y por eso, si hablamos de adiestramientos superiores, el segundo es la concentración. Entonces, la pesadez mental y el sueño son obstáculos para el desarrollo de la concentración. Mientras que la agitación y el arrepentimiento a quien principalmente están afectando es a la sabiduría, porque la agitación y el arrepentimiento lo que están haciendo es generar una agitación mental, alteran nuestra mente que se vea muy dispersa hacia afuera y por lo tanto no esté en lo que deba ser desarrollando la sabiduría. Por lo tanto, es principalmente un obstáculo hacia la sabiduría. Y nos queda la duda. La duda, en realidad, es un obstáculo para los tres. Es un obstáculo para el desarrollo de la ética, de la concentración y de la sabiduría. No, 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 no. Y es que, como decía también al final de esa misma estrofa, reconoce estos cinco obstáculos como ladrones que roban la riqueza de la virtud, de las virtudes. Y es verdad, el hecho de tener estos obstáculos nos están quitando algo, nos están impidiendo desarrollar estas cualidades. Si nuestro objetivo es que podamos tener un buen renacimiento en la vida futura, o tal vez nuestro objetivo o nuestra meta es la liberación del samsara, o nuestra meta es alcanzar el estado omnisciente de un Buda, pues entonces lo que nos está robando la oportunidad de cumplir con nuestras metas son estos cinco oscurecimientos. Y es que cualquiera que sea nuestro objetivo está basado en los tres adiestramientos superiores. Gracias a los tres adiestramientos superiores alcanzamos un buen renacimiento, o la liberación, o incluso la mente omnisciente. Así que por eso la necesidad de cultivarlos, por eso se habla de mantener una ética, porque eso nos está llevando a crear acciones positivas. Nos habla de cultivar también la concentración, porque nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestro objetivo, en nuestro objeto. Y también necesitamos la sabiduría, que sea capaz de discernir, distinguir entre lo que es correcto, lo que no es correcto, qué conducta es buena, qué conducta no es buena. Necesitamos de estos tres, ética, concentración y sabiduría. Y bueno, entonces pasamos otra vez a nuestros encabezados. Estábamos en, abandona los cinco obstáculos. Entonces, ahora pasamos al punto número dos, que es en especial práctica, en especial, perdón, en especial la práctica de la suprema bondad. Este tema de la práctica de la suprema bondad se va a dividir en tres temas. Que son, cultiva los cinco poderes y las cinco fuerzas. El segundo tema es, abandona la arrogancia. Y el tercer tema es, cultiva la visión correcta. Necesito volverlos a repetir. El primero es, cultiva los cinco poderes y las cinco fuerzas. Segundo, abandona la arrogancia. Y tercero, cultiva la visión correcta. Correcta. No, 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 no. Vale, esto está, el primero, el primer de este punto, que es, cultiva las cinco fuerzas, los cinco poderes y las cinco fuerzas, es la estrofa número 45, que dice, Uno debe esforzarse con seriedad en la fe, el esfuerzo, la memoria, la concentración, Samadhi, y la sabiduría. Los cinco dharmas supremos y también conocido como las fuerzas, los poderes y las cimas. En la misma estrofa ya está mencionando los cinco. Yo sé que, dice Lama, yo sé que parece que estoy repitiendo constantemente, esto es muy bueno, esto es muy bueno, esto es el mejor. Pero es que la verdad, créanlo o no, es muy bueno lo que estamos recibiendo. Y ahora esta estrofa también nos está mencionando aspectos que son buenísimos. Especialmente si nosotros queremos ya poner en práctica, ya aplicarnos en el adiestramiento, pues necesitamos de estos cinco. Incluso, antes, en el encabezado, es verdad que decía, poderes y fuerzas. Pero antes de decir poderes, fuerzas, concentrémonos en sí, en lo que ya está mencionando. Por ejemplo, dice aquí, la fe. No, no, no. Y es que el propio Buda mencionó, la fe es primordial, es lo preliminar a cualquier logro.